Y pensar que te encargaba en mis brazos el día de ayer Tan ávido de quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me ha traído Y mirar el tercero hermoso que te ha sometido Como si te abrías y primero te pasara Como un regalo que no te decía Como si te abrías y primero te pasara Como si te abrías y primero te quedas Como amor no crezcas más